Con menos de tres puntos de diferencia sobre el candidato de centro-derecha, Dilma Rousseff ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Dice que ha escuchado a las urnas. Hoy estoy mucho más fuerte, más serena y más madura para la tarea que ustedes me delegaron. Su adversario, Aécio Neves, le ha hecho una petición. La mayor de todas las prioridades debe ser unir al Brasil en torno de un proyecto honrado y que signifique a todos los brasileños. Palabras que llegan tras una despiadada campaña electoral en la que no han faltado los ataques personales y hasta la acusación de corrupción a la presidenta y a su mentor, Lula da Silva. En su segundo mandato, que comenzará el 1 de enero, Rousseff tendrá que lidiar con la frustración y el desencanto de muchos compatriotas por el estancamiento económico y la corrupción. Brasil, con una economía en recesión técnica, tendrá que retomar la senda del crecimiento y controlar la inflación, pero sin tocar los planes sociales que ya inició su antecesor y que han sacado de la pobreza a unos 40 millones de brasileños. Y todo con un parlamento mucho más fragmentado y una oposición más fuerte.